Vamos a mover el cervecino esta noche señores Andele como dice Brita para la familia León Jópez La familia León Jópez Esa chinga Esa noche por ciento en la tienda chingón ¡Ale! ¡Ah, qué bonitos señores! La gente de esa vida en la bestia de esa noche La gente de esa vida en la bestia de esa noche La gente de esa vida en la bestia de esa noche La gente de esa vida en la bestia de esa noche La gente de esa vida en la bestia de esa noche La gente 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 de esa noche No vienes morir de su cuerpo.